Escuchemos las declaraciones del ex ministro de Chile y actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, acerca del escenario sin precedente que existe por la agricultura chilena. Perú nos está ganando y siendo un competidor muy fuerte. Y donde está la población no tenemos agua, entonces tenemos que ver lo que hizo Perú, cómo llevó el agua de la sierra a los valles, tenemos que tomar este tema en serio. ¿No está ganando Perú? Perú nos está ganando, aunque nos duela decirlo, nos está ganando en espárragos, nos está ganando en paltas, nos está ganando en cítricos, nos está ganando en una especie emblemática como la uva de mesa. Perú está ganando terreno significativo sobre Chile en el ámbito de la exportación agrícola, especialmente en productos como arándanos, paltas y uvas. Las condiciones climáticas favorables en la costa peruana, descritas como un invernadero natural, han impulsado un notable crecimiento en las exportaciones agrícolas del país en los últimos años. A pesar de que Chile lidera en las cifras actuales, un informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, sugiere que, manteniendo la tendencia actual, Perú superará a Chile en exportaciones agrícolas para el año 2027. ¿Qué país tiene las mejores condiciones para la agricultura? ¿Chile o Perú? ¿Quién está ganando la carrera de la exportación? Perú tiene la enorme ventaja del clima. Al estar más cerca al Ecuador, la costa recibe sol casi todo el año, mientras que Chile tiene menos horas de sol. Tenemos que hacernos cargo, es un tema dramático, Chile es uno de los países más vulnerables frente a la crisis climática. ¿Puede quedar Chile sin agricultura? Sin agricultura relevante. Es que si no hacemos nada, va a disminuir muchísimo. ¿Qué puede hacer por el cambio climático? No, podemos hacer muchas cosas. El interés principal de la noticia radica en el crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas peruanas, específicamente en productos como arándanos, paltas y uvas, que ya han superado las exportaciones chilenas en estos rubros. Este cambio en la dinámica del mercado se atribuye a las ventajas que tiene Perú en términos de disponibilidad de agua, mano de obra y estabilidad jurídica, así como a las condiciones climáticas propicias para la agricultura durante todo el año. Se destaca la sobreexplotación del agua y tierras en Chile como uno de los factores que están afectando la producción agrícola del país. Entonces tenemos que ver lo que hizo Perú, ¿no? Cómo llevó el agua de la sierra a los valles, ¿no? Tenemos que tomar este tema en serio. ¿No está ganando Perú? Perú no está ganando, aunque nos duela decirlo. No está ganando en espárragos, no está ganando en paltas, no está ganando en cítricos, no está ganando en una especie emblemática como el agua de mesa, no está ganando en arándanos, ¿no? Perú está siendo un competidor muy fuerte. Ha hecho tremendas obras de riego, Perú. El especialista en comercio exterior del Midagri, César Romero, señala que, de mantenerse la actual dinámica, se espera que para el año 2027 las exportaciones agrícolas peruanas superen a las de Chile, alcanzando un valor de 12.210 millones de dólares frente a los 12.009 millones de dólares proyectados para Chile. Se destacan los éxitos peruanos en arándanos, paltas y uvas, donde las exportaciones han experimentado un crecimiento significativo, superando incluso a las de Chile en estos productos. Además, se resalta la necesidad de acciones como la consolidación de nuevas tierras agrícolas, la apertura de nuevos mercados y la continua innovación tecnológica para asegurar la sostenibilidad y competitividad de las agroexportaciones peruanas. Gracias. 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 Gracias.